Música 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 Ahí va, ahí va, ahí va Música Música Al menos se queda por aquí Música Música Ay me agitó gracias ¡Adiós! Final para River Justo le cambio No te vio Señora Señora Se esta haciendo la vístima Parecio miedo si habia caido esa persona Voy a revisar la La grabacion WTF Y nadie lo ayudaba Pensé que estaba acostada Dale Raider Man Entrégame la patita perry No te la voy a morder muy fuerte Solo masticarla algo Dale Bebeto Déjame a mi morderte Yo muerdo despacito bro Dale no seas malo No seas cagón Un pedacito Déjame morderte Porfi Ya te vamos a agarrar cagón Aguante rapid Funciona 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 la mirada de tigre No Tengo tránsito rápido Yo me llevo a comer algo Para aflojar la panza Y cago 3 horas seguidas Una vez Mi vieja laburaba en una clínica Y traía siempre mermeladas Viste que sobran chiquititas Y trajo una de frutilla blanca Yo la vi en heladera Frutilla mi preferida La comí todo Sabes que era la mermelada Era Tenia Laxante Laxante Nooo No me olvido mas como cagué boludo Estuve como 5 horas Y le decía Que comiste No me comí la mermelada Una de frutilla Una de frutilla Una de frutilla Una de frutilla Me dice Me encanta Me encanta Todos los días Algo nuevo Dios mio Es una mezcla de Recoleta Y San Martín Porque estamos en San Martín Jajaja 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 Pucha de tu madre Pucha de tu madre Dios Tremenda mosca Hermosa Cabazo Jajaja Que hijo de puta Ahí lo tenés al pelotudo ¿Qué pasó acá? Yo pensé que iba a estacionar ahí El del auto lo miraba diciendo ¿Qué hace flaco? Y yo miraba como diciendo ¿Qué estás haciendo flaco? ¿Qué hace acá dentro? ¿Quién te dio permiso? ¿Querés bajar? ¡Loco! No te puedo descuidar acá en el bachete ¿Qué es ese Goku? Amigo, tiene un problema Ni vos lo le dan a un pedito, pobre Si hay niños mirando a Feliz Día Pero ese Goku era raro, chicos ¡Opa! ¡Oh! ¡Qué bueno reflejo! Los kivates juntos ¡Jussto le abrió la puerta, boludo! Hizo... ... ... ... ... MI... ¿Qué hace? ¿No podés explicar qué hace esa pelotuda? ¿Eso es ciego? Cinco luces tengo, cinco Cinco luces tengo Cinco luces tengo, pelotudo Dios mío Justo hoy no me anda la bocina, boludo Anda, cuando quiera anda esta hija de puta Está en verde No tengo bocina, la hago seña, la hago seña La hago seña y cruza igual, boludo Yo tengo que clavarme un minuto el semáforo Pero el señor no puede esperar un minuto para cruzar ¿Querés que pase de este lado o de aquel lado? Soncha de su hermana, viejo de mierda Lo paso por izquierda y se cierra el pelotudo ¿Estoy pintado yo? Explícame por qué se pasa de cordón a cordón en una esquina que es mano a la derecha donde está el túnel Bien, te pone el giro, pero el giro, ¿qué giro? ¿Ponés marisa, blaco? ¿Qué clase de coeficiente mental tenés? ¿Dos discútenes? Esta gente, todos los días la cosa ¿Usted qué opinan? ¿Le falla? ¿O es medio pelotudo? Dios mío, boludo Pedir disculpas a Gastón que es mi amigo Disculpas a Gastón Facito Deja de meter el pito donde no debe